Muy buenas tardes, estimados colegas, en el marco de la celebración de la semana del médico, que lastimosamente este año no pudimos hacerlo presencial, lo estamos haciendo vía virtual, para que podamos por lo menos celebrar en este momento, algo para conmemorar exactamente nuestra profesión. Hoy tenemos el tema en el marco del café, nos va a la charla el colega, el doctor Andrés Arley Vargas, que es médico cirujano, especialista en urología, y como una segunda profesión diríamos que es varista profesional. El doctor Arley, en su currículo tiene varios cursos básicos e intermedios sobre varismo, sobre tueste, sobre catación, entrenamiento también en máquinas, estuvo en el campeonato nacional de varistas en el 2013 en la categoría profesional y orgullosamente obtuvo el cuarto lugar. Es instructor de café, ha sido conferencista en el campeonato nacional de varismo, tiene una certificación como varista profesional según la Asociación Europea de Café de Especialidades y es instructor de varismo, pero principalmente es un colega muy apasionado con el tema de café, que es uno del grano nacional, el grano de oro, y curiosamente esta conferencia viene un día después de que día ayer, doce de octubre, se celebró doscientos años de haber hecho Costa Rica la primera exportación de café. Así que excelente, nos quedó el dedillo esta conferencia y bienvenido y muchísimas gracias al doctor Andrés a Ley Vargas, que es, van a ver lo ameno que es en este tipo de charlas. Bienvenidos a esta conferencia y cosémoslas con una taza de café. Hola, buenas noches. Doctor Arias, muchas gracias. Realmente es un honor estar con ustedes y en mi casa, el colegio médico, ¿verdad? Cuando estaba escuchando la presentación por un momento, dije, sí, definitivamente tengo más currículum de café que de urología, pero la idea de esto es hacer las dos cositas de la mano y bueno, hoy vamos a hablar no de urología, hoy vamos a hablar de café. Si ustedes me permiten un segundo, voy a compartir mi pantalla. Y ahí ya deberían tener la presentación, ¿verdad? Que se llama, bueno, repartiendo, se llama menú de café y después vamos a hacer algunos apuntes del café y la salud, que es el análisis del café como médico, ¿ok? Esta presentación llega a ustedes gracias a la Asociación Costarricense de Cirugía Urológica. Estamos disponibles cuando nos necesiten, con el mayor gusto del mundo, estamos para servirles. Vamos a hablar hoy de café. Entonces, ¿de dónde proviene el café? Los arbustos de las regiones tropicales son del género cofea y son dos las especies que se utilizan para la preparación de la bebida. El café que tomamos nosotros, el que se cultiva en este país, es el café arábica o café toarábica. Es el 80% de la población mundial de café y usualmente es fino, aromático y necesita un clima más fresco. Está reservado para tierras de montaña entre 900 y 2 mil metros. El café instantáneo o café robusta es una bebida rica en cafeína, ¿verdad? Y usualmente se hace como café soluble o en mezclas y este café se adapta, como lo dice su nombre, a terrenos más bajos, probablemente más calientes, inclusive puede crecer a nivel del mar y tiene rendimientos más elevados. Lo que pasa es que el robusta no es un café tan fino. Entonces, si vemos el género cofea, hay más o menos 100 especies, de las cuales tres se cultivan comercialmente. Arábica, el nuestro, el que sembramos en el país, el robusta, que es buena parte de la población, de la producción, perdón, mundial, y el ibérica, es muy poco conocido. En el gobierno de don Luis Alberto Monge, un decreto ejecutivo nos hizo, afortunadamente, sembrar 100% solo café arábica por ley, porque Costa Rica en ese momento apuesta por calidad y no por cantidad. Entonces, cuando vamos pasando por los cafetares del país, pues vamos a ver matitas de Caturra, de Catuahí, de Borbón, de Geisha, que es un poquitito más fino, y variedades ticas, como por ejemplo, Villasarachí o Villalobos, que son variedades autóctonas costarricenses. Típica, es una de las variedades más antiguas que se conocen. Entonces, el café, realmente, si uno se sienta a analizarlo, es absolutamente apasionante, porque vamos a ver que de unas variedades genéticas comunes, empezamos a tener diferentes especies y diferentes variedades y cruces entre ellas. Algunos cruces son espontáneos y algunos son inducidos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí un San Ramón, un Villalobos, por allá debe andar el Catuahí, que también se ve mucho en el país, el Caturra, y si nos sentáramos a hablar de variedades de café, aquí nos quedaríamos toda la noche, porque son como mil, por lo menos, las que están sembradas en este momento en el mundo. Dice la leyenda, ¿verdad? Bueno, el café se originó en Etiopía, se rastreó inicialmente en la provincia de Cafa. La cuestión no está resuelta completamente, pero la leyenda dice que un pastor llamado Caldí, en Abyssinia, o la actual Etiopía, pues observó el efecto tonificante de unos pequeños frutos rojos de este arbusto en sus cabras, que lo habían consumido en los montes, y él compró este efecto al renovar sus energías cuando consumió el café. Entonces, él llevó unas muestras de estas hojas y unos frutos al monasterio, donde los monjes las cocinaron, y probaron la bebida, pero les resultó de mal sabor, entonces lo arrojaron a la hoguera, y cuando los granos se iban quemando, pues despedían un agradable aroma, y fue así como a uno de estos monjes, se le ocurrió la idea de preparar café a base de granos tostados. Entonces, todo arranca con nuestros cogedores de café, que idealmente deberían recolectar el grano maduro, lo pasamos al beneficio o al micro beneficio, y el café puede tener diversos procesos. El café natural es el que se seca con la cáscara, en este caso, el café se descascaró, pero se conservó la pulpa, y este proceso se llama miel, o podemos hacer un café 100% lavado. Esto es un método de secado que se llama camas africanas, es el método de secado al sol, y este que tienen aquí es uno de mis grandes amigos, y a quien le tengo un profundo respeto, y es al señor Juan Ramón Alvarado, el dueño y el cerebro detrás de Brumas del Surquí. Aquí el café está seco, listo para ser exportado, o bien listo para tostarse. Entonces, me encantaría enseñarles aquí a la derecha un tueste correcto de un molino, de una máquina de expreso, y aquí a la izquierda, pues la calamidad que algunos se toman, pero mejor paso aquí corriendo para no decir muchas marcas. El café de verdad es trazable, y ¿qué significa esto? Que podemos identificar en la bolsa, en la bolsa del café, la elevación, las variedades, el país, la finca, donde se sembró el tiempo de cosecha, el comprador, en fin, las características del café que me dicen, ¿cómo vino? Desde la mata hasta la taza, y esta trazabilidad, créanme, no existe en los cafés comerciales de supermercado. ¿Y qué es un barista? Pues nosotros somos los embajadores del consumo de café de alta calidad. A nosotros nos toca preparar las bebidas de café, que pueden ser a base de expreso, pero también los cafés filtrados o chorreados. El barista debe saber interactuar con el público, y hay todo un ente a nivel internacional, que es el campeonato mundial de baristas, que regula, da las reglas de competencia y de preparación de las bebidas. Si ustedes ven, esta es una foto de hace unos años, es 2007. En aquella época, James Hoffman, que ahora andaba encorbatado, y ahora casi no usamos corbata, ¿verdad? Él ganó el campeón, el campeonato británico, y posteriormente el mundial de baristas en el 2007, con un café de Don Toño Barrantes, de naranja, con herbazón, para que vean ustedes qué orgullo, ¿verdad? El barista debe andar limpio, e idealmente, cuando preparamos café, sin perfume, sin desodorantes, que huelan fuerte, porque no es la idea interferir con los aromas y los sabores propios del café. Entonces, les voy a hacer un, como un tour, por así decirlo, para que vean primero, las diferentes formas que existen para hacer café chorreado, que en este caso, lo vamos a llamar café filtrado. Entonces, les voy a enseñar algunos métodos, para que ustedes tengan una idea, y eventualmente después, si alguien quiere comprarse uno, pues ahí le paso los volados de dónde conseguirlo. Este se llama V60, es japonés, es básicamente filtrar café usando esta copita de vidrio, ¿verdad? O que puede ser cerámica, y usando un filtro de celulosa de bambú. Entonces, es una punta cónica y el vidrio es estriado. Este se llama Kemex. El Kemex es un método más grande, es muy elegante, es de 1941 y se diseñó en Alemania. El Kemex usa un filtro de papel grueso, igual celuloso de bambú, y suaviza bastante el café, y entonces da una taza muy limpia, y es el método ideal para una variedad muy fina que se llama Geisha. El diseño característico del Kemex es de este señor alemán, Peter Schumbung, él lo diseñó en el año 1941, y fue tal el impacto que hizo, que en 1958, los diseñadores del Instituto de Tecnología de Illinois, decidieron que esta cafetera era uno de los mejores diseños de los tiempos modernos, y es de las pocas métodos para preparar café que está incluido en una exposición del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Este es un Kemex. Claro, si ustedes notan aquí hay más cositas, ¿verdad? Hay una pesa digital, hay cucharas de madera, hay un café de altísima calidad, un cronómetro, y un refractómetro. Pero debo dejar claro que cuando usamos el refractómetro es para hacer el análisis químico del café en tiempo real. Esto no es la escena cotidiana, esto es café de laboratorio o café de competencia. La prensa francesa, que es tan famosa y que muchos de nosotros conocemos, solo usa filtros metálicos. Entonces, es el sabor del café en pleno con todos los atributos. ¿Qué pasa con la prensa francesa? Que si le pongo un café bueno, lo voy a hacer muy bueno, pero si le pongo una tragedia, la tragedia se multiplica por 5, porque aquí no hay filtro. ¿Qué hace? El émbolo básicamente separa el líquido de los sólidos del café. Sin embargo, las partículas más finas quedan en la taza y por eso a alguna gente no le gusta, porque la prensa francesa da una textura arenosa. Entonces, en la prensa francesa ponemos el café en el fondo, ponemos un tercio del agua, reposamos 3 minutos, echamos el resto del agua, al minuto 4 bajamos el émbolo y después del minuto 5 servimos. Más o menos así es como funciona. Obviamente tengo que tomar café en la charla. El aeropress es uno de mis favoritos. Es del año 2001, lo inventó Adam Adler, un estadounidense. Es plástico rígido, un émbolo, ¿verdad? Funciona como una jeringa y extrae el café a presión. Aquí hay unos filtritos de papel. Es un diseño simple, plástico y ule. Entonces, este aeropress es el método ideal para salir a viajar o salir a pasear o en fin, cuando uno está fuera de la casa, es una maravilla el aeropress. Calita es otro método para hacer café chorreado. Se parece al V60 que les mostré al principio. En este caso es de aluminio, pero a diferencia del V60, el fondo es plano, no es cónico y tiene tres orificios de drenaje en el fondo. Entonces, la calita cambia ligeramente el sabor en relación al V60. Algunos baristas señalan que la taza es más limpia, pues el filtro de la calita es un poquitito más grueso. Calita Wave se parece a la calita anterior, solamente que aquí tenemos un recipiente grande, como un pichel, ¿verdad? Eleva solo, simplemente para ilustración y cultura general, es la versión danesa de un método por inmersión. El método de inmersión es donde consumimos el café y le echamos el agua encima, similar a la prensa francesa. Entonces, aquí ponemos el café abajo, igual echamos el agua, reposamos cuatro minutos y después lo servimos. Esto es vidrio con una funda de neopreno, similar al material de los buzos. El sifón oriental es este, es un método muy vistoso, pero no es práctico, ¿verdad? Es como para cuando uno quiere hacer una demostración de café o algo así. La bandola merece un minuto. La bandola está inspirada en el Kemex. Es un método costarricense y aquí para hacerle homenaje a quien lo merece, es de Don Minor Alfaro. Don Minor es el dueño de café Cafa en Coronado. Entonces, si alguien es de por ahí o se quiere dar la vueltita, la bandola es básicamente un Kemex con un orificio más de drenaje, con un piquillo para servir y obviamente al ser de arcilla, pues es mucho más resistente que el vidrio. Don Minor la hizo pensando en una cafetería de alto tránsito. La cafetería italiana, que puede ser bastante popular, característico, por ejemplo, para el café cubano, pero el método no es el ideal porque se hace con el calor de la cocina. Entonces, esto va o al gas, ¿verdad? O al fuego del disco y podría quemar el café. Entonces, si ponemos un tueste muy oscuro, vamos a tener sabores intensos y amargos. Entonces, la cafetería italiana no es de mi preferencia personal, pero puede serlo para gente que se acostumbra al café muy amargo, que les repito, el tueste oscuro no está ni cerca de serlo ideal. SKAE, que ahora es SKA, es la Asociación Europea de Café de Especialidad. Y vean ustedes que todas las bebidas, ya por lo menos hasta el momento, están bien inventadas. Entonces, voy a hablar ahora un poquitito de espresso y las bebidas a base de espresso, pero vean que en general una bebida, un espresso, es de 25 a 35 ml y usualmente se usa de 8 a 9 gramos para hacer este espresso. Un ristreto es la primera parte del espresso, que son los primeros 15 o 10 segundos del espresso. Entonces, cuando alguien le pide un ristreto, está pidiendo la parte más fuerte y más concentrada del espresso. Un americano no es un café negro, ni es un café chorreado, es un espresso al cual se le colocaron tres partes de agua. Entonces, cuando pide algún americano, es un café extraído de la máquina, no es un café chorreado. Y eso es un detallazo importante. Y ahora vamos a hablar un poquito de las bebidas a base de leche. Estos fueron los inicios de la cafetería Arley. La cafetería Arley existe dentro de mi casa, pero no es un negocio ni vendo café, ni mucho menos. Pero bueno, esa es mi máquina de café y un molino que me habían prestado en aquella época. Y les traigo esta foto que me encanta, porque es una foto absolutamente pulcra de una máquina linda, limpia y lo más importante, bien mantenida. Entonces, ya salimos de los cafés filtrados y nos vamos a pasar a los cafés de máquina. Esto que tenemos aquí se llama portafiltro y el portafiltro almacena el café. El agua sale a 95 grados por esta ducha y por estas boquillas vamos a obtener los expresos. Esta punta de lanza es la que dispara vapor para espumar la leche que vamos a usar en el capuchino y esto básicamente es un dispensador de agua caliente para hacer café americano. La foto está aquí para que ustedes vean la limpieza y la pulcritud de la máquina. A veces se mete uno en una cafetería o algún lugar donde haya máquina y se encuentra esta punta de lanza hecha una calamidad con una costra blanca horrible porque no lo limpian. Entonces, si ustedes ven eso, mejor se dan una vueltita y se van. Entonces, voy a hablarles un poquito de espresso para que vean que la cosa no es tan sencilla. El espresso en varismo se considera la madre de todas las preparaciones. Entonces, la definición clásica es de 30 ml que se obtiene con 9 a 9.5 gramos de café con agua entre 92 y 95 grados y esa agua su dureza tiene que ser de menos de 180 partes por millón. Esta agua se va a ver forzada a una presión de entre 9 y 10 atmósferas a través del portafiltro y se obtiene entre 18 y 30 segundos. Entonces, aquí todo el mundo pone cara como de a la puta, no era tan sencillo, ¿verdad? La gente piensa que el espresso es echar un poquitillo de café y agua caliente. No, o sea, el espresso es una bebida súper exigente y muy delicada en su preparación. Entonces, no es tan fácil y no es en cualquier máquina donde yo puedo obtener un espresso correctamente. La infusión debe tener una crema en la superficie que es de color dorado oscuro y se sirve inmediatamente en una tacita que se llama miqueta. Entonces, al ser el espresso la madre de todas las bebidas, es probablemente la más popular que se consume fuera de casa, principalmente en Europa. Es una invención italiana y el espresso puede ser o terriblemente frustrante o bien puede quedar exquisito. Por eso la importancia de hacerlo bien. Para hacer espresos decentemente, sí se necesita hacer clases de varismo. Y el consejo número uno es, si va a hacer espresos, debe comprar una máquina de verdad, porque la fantasía de hacer capuchinos o espresos con una máquina casera lastimosamente suele ser frustrante. Entonces, la frase típica del compa que me llama, mira Andrés, es que me compré una maquinilla y oster o cuisinarlo. No sé, pero bien es que el espresso no me queda bien. Está como malillo, como amargo, como muy ralo. Y entonces, ¿qué café le echaste? El Brito, el 1820 y etcétera. Mejor ni digo mucho. Y ahí es donde yo me paro y respiro profundo. Digo, es que realmente el espresso tiene que uno que sacar la receta, la máquina y hacerlo bien. Y la historia del espresso viene de Don Angelo Moriondo en Turín, porque él patentó la primera máquina hecha a base de vapor y la llamó la máquina para hacer café instantáneo en 1884. Entonces, la máquina de este señor es la precursora de la máquina formal de espresso. Diecisiete años después, Don Luigi Betzera de Milán le hace varias mejoras a la máquina, las patentó. Y en 1905, Desiderio Pavoni funda la Pavoni y empieza la primera producción industrial de máquinas en Milán. Y ellos hacían una máquina por día. Y es esta, la Pavoni, modelo ideal de dos grupos. Y esta se considera la primera máquina de espresso vendida en Europa y de ahí al resto del mundo. Y la primera cafetera moderna de espresso sin vapor, sino ya con agua hirviendo, fue Don Aquile Gaggia. Y de hecho, su invención, esta máquina es de 1938. Entonces, a Don Aquile se le conoce como el pionero del espresso tal y como lo conocemos ahora. La historia realmente es lindísima, es fascinante. Y ahí tienen un espresso donde se ve la miqueta a medio llenar con 30 ml, pero más importante, la crema. Y esta crema traduce un espresso bien extraído. ¿Qué es un cortado? Un poquito de leche caliente y un espresso. Es muy popular en Europa. El maquiatto es un espresso regular con una capa fina de espuma. Entonces, es como un cappuccino en miniatura. Ahora, la definición de cortado y maquiatto a veces es un poco ambigua. El ate, muy popular en Norteamérica, gracias a todas estas marcas comerciales, es una bebida de 10 onzas que generalmente se prepara o en un vaso desechable o bien en una copa de vidrio. Y el ate, como su nombre lo dice, le da énfasis a la leche más que al café. Entonces, ustedes a un late le pueden poner fresa, vainilla, chocolate, lo que quieran. Y erróneamente, se confunde con el cappuccino. Entonces, esto es un late. Aquí tienen un sabor, el que sea, y de la forma en que uno añada el espresso, va a ir logrando ese diseño que parece una bandera. Un late con chocolate, en algunos lugares conocido como moca chino. Un frappuccino, que es una bebida light, con helados, crema chantilly, barquillos, dos espressos. Es una chanchada, obviamente no es para todos los días. Es como, es un postre de café realmente. Y el cappuccino, que merece un ratito que le dediquemos amor, es la bebida probablemente por excelencia del barista. La más balanceada, la de mejor gusto, la de mejor sabor y es por mucho la favorita de muchos de nosotros. Entonces, un cappuccino, en su definición más estricta, es un espresso y leche, 130 cc. Y el cappuccino, si ven ustedes, se sirve tibio, entre 65 y 70 grados. Nunca se sirve caliente. Entonces, si un barista de verdad les prepara un cappuccino y lo sienten tibio, créanme que es la temperatura correcta de servicio para que no se queme en la boca. Ahora, si están en una cafetería de verdad y les dan un buen cappuccino, díganle a la persona que no lo muevan, no le eche azúcar, para que lo disfrute. Si el café es de verdad, no necesita azúcar. Entonces, hay dos maneras de dibujar. A mano alzada, la más difícil, donde uno hace el dibujo mientras va soltando la leche con el pichel, o bien un diseño con instrumentos. Entonces, les voy a mostrar alguna colección de cappuccinos de los últimos años, ¿verdad? Y esos dibujitos se hacen sobre la marcha. Corazones, tulipanes, rosetas. Y voy a ver si logro correr este video. Perdón, no lo estoy logrando. Se los debo para el final. Ahí va. Esa es una roseta. Se dibuja sobre la marcha. Parece facilísimo, ¿verdad? Pero ya ven ustedes que tiene su toque. Esa es la otra técnica de hacer cappuccinos decorados, por ejemplo, con chocolate y un pincelito o un termómetro. Vistas las bebidas, vista una generalidad de lo que significa ser barista, ahora voy a mezclar el café y nuestra profesión de médicos. Entonces, les voy a mostrar desde mi perspectiva de médico y barista los potenciales beneficios o riesgos del consumo de café. Pero lo vamos a hacer con ciencia, lo vamos a hacer de verdad. Y así como hacemos medicina basada en evidencia, vamos a hacer un poquito de café basado en evidencia. Esta foto está ahí por una razón muy particular. El señor que ustedes ven a mi derecha es don Emanuel Chavarría Cedeño. Probablemente de los urológos a quien más quiero y más respeto yo puedo decir este señor es como mi papá en la urología. Maestro de maestros de la urología nacional, pionero de un montón de cirugías grandes, jefe retirado del servicio de urología del Hospital México, donde trabajo ahora, pero para mí es un absoluto orgullo y un honor haber sido formado por él. Entonces, los que quedamos debemos hacer honor al legado de nuestros maestros. Y en este caso, de nuestro querido Chavita, como lo conocemos nosotros. Ok, vamos a revisar algunos artículos. No muchos, no los quiero aburrir, pero sí es importante que veamos el café como algo beneficioso para la salud. Entonces, vemos una publicación de agosto del 2014 que dice que el café es la bebida con cafeína que se consume con más frecuencia. Y muchas investigaciones indican que el consumo de café es beneficioso en múltiples aspectos. Entonces, cada vez vemos más y más publicaciones, la inmensa mayoría serias, donde vemos que el consumo de café y la cafeína no tienen efectos nocivos para la salud. Entonces, vamos a ir desglosándolo un poquito. Ok, número uno, dolor de cabeza. A los adictos al café, ¿por qué nos duele la cabeza cuando no tomamos café? Vean que desde los años 90 hay una publicación en el British Medical Journal que dice, se llamaba el artículo, dolor de cabeza provocado por la suspensión de cafeína en tomadores habituales. Hay un estudio de 12 semanas con un cambio a café descafeinado y fue un doble ciego. Resulta que los que se cambiaron a descafeinado de un 35 a un 49 por ciento tuvieron cefalea. Para que vean ustedes que realmente sí da dolor de cabeza cuando uno es un adicto formal. Este artículo se replicó en 1993 y se llamó síndrome de abstinencia de la cafeína. Y estos pacientes evaluados consumían un promedio de 100 miligramos de cafeína por día. Digamos una taza y media. Ahora, tomar café descafeinado es un chiste. El café sin cafeína no debería existir, pero bueno, ya lo podemos hablar más tarde. ¿Y cuáles son los síntomas del síndrome de abstinencia? Dolor de cabeza, agotamiento, fatiga muscular y sensación de boca seca. En mi caso particular yo añadiría irritabilidad. Me pongo insoportable y simplemente no funciono porque verdaderamente es adictivo. Pero la ventaja es que el remedio es muy fácil, es ir y hacerse un cafecito. Así que muy, muy simple de solucionar. Y en el DSM-III en el 2004, Johns Hopkins logra meterlo como un trastorno reconocido formalmente como tal en medicina. El síndrome de abstinencia de la cafeína. Así que bienvenidos, queridos adictos al clan. Aquí me encantaría si hay algún cardiólogo viendo que nos agarremos después, pero tengo este del 2011, tengo uno 2017 y hay un 2020. Este del 2011 asoció cafeína y riesgo de arritmias, principalmente fibrilación atrial, porque usualmente vienen mis queridos amigos internistas y cardiólogos y empiezan a quitar el café por arritmia. Y resulta que la mayor parte de los estudios no encontraron una relación directa entre cafeína y arritmias, pero sí taquicardia, que obviamente no es lo mismo. Y usualmente las arritmias se van a ver en pacientes muy sensibles en altas dosis de cafeína de más de cinco tazas por día. O sea, más de 400 milígramos diarios de cafeína. Pero es una grosería. Alguien que le gusta el café, que tiene un ACFA, quitarle el café totalmente, un par de tacitas y no le va a pasar nada. En cuanto a mortalidad global cardiovascular, la cafeína en general no se asocia a un momento en la morbid mortalidad. Efecto diurético. Es una revista de medicina deportiva, agosto de 2014, que analiza el efecto diurético del café durante el reposo y el ejercicio. Y dice que la cafeína ejerce un efecto diurético leve, pero es bastante manejable y no hay interacción con otros diuréticos. En el caso de las personas que hacen ejercicio, no se recomienda ningún cambio particular. De hecho, es súper recomendado tomar café antes de la actividad física. En mi especialidad, el cáncer urológico. Este artículo 2014 hizo un meta análisis de estudios del consumo de café y riesgo de cáncer urológico. Y los hallazgos iniciales decían que el consumo de café podría, podría eventualmente reducir el riesgo de cáncer de próstata. Y quién soy yo como urológico para llevar la contraria, pero por favor, los voy a mandar a tomarse seis tazas diarias. No hay asociación al cáncer de vejiga ni tampoco al cáncer de riñón. Si vieron el capuchino, se dan ustedes cuenta que se puede combinar perfectamente la especialidad en urología con el varismo. Cáncer de colon y recto. El consumo de café y el riesgo de cáncer colorectal. El estudio japonés, pues resulta que no hay riesgo aumentado de cáncer de colon y recto. Este señor que está aquí. Voy a mencionarlo ahora más tarde. Es de un Idenori Isaki. Él es el campeón mundial barista del año 2014. Ganó con un café Montecopei de Dota. El vino escogió sus matitas, se llevó el café para el mundial y ganó. En relación a osteoporosis, especialmente en mujeres. Este artículo del 2013 analizó la densidad mineral ósea y posibilidad de fracturas. Y se vio que más o menos a un lapso de 20 años, la pérdida estimada de hueso era en promedio de 1 a un 2 por ciento mayor. Y no era estadísticamente significativo. Así que señoras, pueden seguir tomando café. ¿Es irritante o no el café para el estómago? La respuesta es súper simple. Si es irritante, si se toma un tueste oscuro, si se toma una cochinada de café comercial de por ahí. Si está quemado y no hay nada peor para el café que un percolador. Porque en el percolador el café sube y baja y sube y baja y se expone a la misma agua varias veces. Entonces, claro, el paciente va a venir con pirosis, ¿verdad? Y eventualmente con una gastritis pegada. Entonces, el secreto es recetar café de calidad. Y si no, que me corrija mi querida Sandra Chávez, mi gastroenteróloga, que la he tenido sentada aquí en mi casa tomándose 5 tazas de café conmigo. Colitis, digestivo irritable. Aunque no necesariamente el café nos va a dar un digestivo irritable, si está demostrado que aumenta la peristalsis intestinal y en pacientes sensibles, pues podría acelerar la necesidad de ir a defecar. Y solo en pacientes sensibles, diarrea. Les repito, está muy relacionado a la calidad del café. Entonces, ¿cuál es nuestra labor como médicos? Sugerir el consumo del café, pero por supuesto. Pero, hacemos la salvedad de buscar café de primera calidad, evitando tuestes oscuros y preparaciones irritantes. ¿Por qué existe el tueste oscuro? Porque es el tueste comercial, el amargo, el sabor al que nos hemos acostumbrado. Pero el tueste oscuro no debería existir. Un café de primera calidad correctamente preparado. Esa es la clave. Brinquemos un poquito. Este metanálisis me lo mandó mi querido internista Benjar Hasbun, que es un tipo brillante. Es mi médico. Y él me lo mandó y me dice, tienes que poner esto en tus charlas. Porque la evidencia es de buena calidad. Y eso vino al artículo 2020 del New England Journal of Medicine. Quien hizo este metanálisis de 2017 debe ser un fiebre amante adicto al café. Y él lo titula. ¿Es el café saludable? Y responde, claro, tómese al menos cinco tazas al día. Y empieza. Annals of Internal Medicine. En junio del 2017. Análisis de consumo global de café, enfermedades y mortalidad general. Y resulta que entre más café yo tomo, podría haber disminuido la mortalidad global. Y esto se vio en diferentes poblaciones y diferentes etnias. Los estudios que se ven en este metanálisis hablan de café filtrado. No está hablando de preparaciones con leche. Obviamente por las calorías de la leche, del chocolate, y de todo lo que le añadimos con el azúcar. Hablemos de café filtrado. Arritmias. No hay asociación entre consumo de café y ACFA. Tampoco relación a arritmias por contracción ventricular prematura. Y parece que el efecto protector de café se da por disminución de procesos oxidativos de LDL, VLDL y marcadores inflamatorios. Entonces vean que inclusive una dosis alta de cafeína podría ser un factor beneficioso para reducir el riesgo de fibrilación arterial. Ahí que se las dejo a los cardiólogos, en verdad, para que no me le quiten el café a los pacientes. Accidente cerebrovascular. El metanálisis dice que de unas seis tasas al día podría disminuir el riesgo de un ABC un 17%. En población sueca un 22% y en población japonesa un 20%. A seguir tomando café. En diabetes podría existir un efecto protector contra hiperglicemia y contra dislipidemia. Y el metanálisis señala los siguientes aspectos. Podría mejorar el metabolismo de la glucosa, mejora la secreción de insulina y disminuye el riesgo global de diabetes por propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. En disminución del riesgo relativo de cáncer. Claramente estos números hay que verlos con muchísimo cuidado. Con muchísimo cuidado. Pero si existiera una dosis beneficiosa, pues resulta que son cuatro tasas diarias para disminuir la incidencia de cáncer de endometrio. Ojo, seis tasas para el cáncer de próstata, para que no se queden cortos, caballeros. Ojo, cinco tazas con mama, tres tazas en células basales, melanoma, color rectal 2.5 tazas diarias. Y el fundamento científico que dan son las propiedades antioxidantes y eventualmente antimutagénicas del café. Neurodegeneración. Otro tema súper interesante. El café ha demostrado beneficio en la función cognitiva en el largo plazo. Porque la cafeína ayuda con la memoria y previene la formación de cuerpos de Lewy, que vemos en demencia. Y puede ser neuroprotector en enfermedad de Parkinson. Depresión. Es un factor protector contra depresión. Y el metanálisis dice que si consumimos de dos a tres tazas por día, disminuimos un 15% el riesgo de deprimirnos. Y el porcentaje aumenta un 20% con cuatro tazas al día. El efecto es más marcado en las mujeres. Enfermedad hepática parece haber un efecto protector en disminución de la progresión de la cirrosis alcohólica y hepatitis C. Pero el estudio aclara que eso no nos autoriza el consumo desmedido de alcohol por aquello. Otros beneficios. Súper interesante. Demostró mejoría en el síndrome de ojo seco. Disminución del riesgo de artritis gotosa. Y el café mejora la respuesta del cuerpo ante infecciones causadas por Staph aureus resistente a meticilina. Interesantísimo. ¿Cuáles son los riesgos potenciales? Generalmente los enfocan en pacientes sensibles. Y habla de ansiedad, insomnio, tremor, glaucoma. Pero en pacientes con factores de riesgo. Lo que vemos usualmente en alguien que no está acostumbrado es que, por ejemplo, no puede dormir, se pone ansioso, le da taquicardia. Y algunos pacientes se ponen diaforéticos. Y esto me ha pasado cuando traigo a alguien aquí a la casa por primera vez a tomar café y le doy cafecito con ganas. Vean que la dosis letal son 10 gramos de cafeína. Eso equivale a 100 tazas. O sea que podemos tomar café con absoluta tranquilidad. Este metanálisis dice que los estudios, aunque son observacionales en su mayoría, todos concluyen lo mismo. La evidencia es voluminosa y no es producto de la casualidad. Y el internista que firma pone, por eso, vaya siempre por otra taza de café. Aquí les dejo la referencia bibliográfica. Ese es el artículo de julio de este año. New England Journal of Medicine. Interesantísimo por si lo quieren buscar. Las conclusiones son muy parecidas al metanálisis que les acabo de mostrar. Tiene inclusive una tabla de la cantidad de cafeína que hay en cada bebida. Vean ustedes que un café filtrado de 360 ml tiene más de 200 miligramos de cafeína. O sea que si quieren café, tienen que hacerlo filtrado. El café instantáneo tiene poca cafeína. El expreso tiene 63 miligramos, pero vean que es apenas en una onza. Entonces, si vemos la relación de cantidad de agua versus cafeína extraída, claramente el expreso es la bebida que más cafeína va a tener. Algunas conclusiones de este estudio para cambiar de tema. A nivel de sistema nervioso central, estamos claros que mejora el desempeño mental, la alerta y puede disminuir el riesgo de Parkinson. Y esto me llamó poderosamente la atención. Mejora el efecto de la acetaminofén y antiinflamatorios en el manejo de la cefalea. Es un coadyuvante. A nivel de pulmones, podría ser eficaz para tratar apnea del prematuro en infantes, claramente, y la función pulmonar en adultos. En el hígado puede reducir el riesgo de fibrosis hepática, cirrosis y cáncer. En relación a la biurinaria, pues básicamente, el efecto diurético. El efecto cardiovascular es un incremento mínimo en la presión arterial, pero vean ustedes que la revisión 2020 no habla de arritmias, ¿verdad? A nivel esquelético, el estudio dice que no hay un mayor riesgo de osteoporosis, ¿verdad? Podría reducir ligeramente la sensibilidad del esqueleto a la insulina en el corto plazo, pero rápidamente aparece tolerancia. Hay una advertencia, y esto lo hablé con varios amigos ginecólogos, y es que ellos están restringiendo el café en primer y segundo trimestre del embarazo, porque hay publicaciones como del 2018 en adelante que dicen que podría reducir discretamente el crecimiento fetal. Entonces, si hay algún ginecólogo que me está escuchando, me encantaría que hablemos del tema para escuchar la experiencia de ustedes. Y esta probablemente es la diapositiva más importante de la charla. La Asociación Europea de Urología, en 2019, cuando fue el Congreso Europeo, publica que el consumo de café podría detener o enlentecer el crecimiento del cáncer de próstata. ¿Y quién soy yo como urólogo? Para no divulgar una publicación seria y formal de la Asociación Europea de Urología. Melina, esta mujer que ven ustedes en la foto es la culpable de que yo esté aquí hoy hablándoles de café. Hace 10 años en Copedota pedí un cappuccino, y Melina, quien quiero con el alma, me hizo un café espectacular. Yo le dije, mira, yo necesito un básico, aunque sea un básico de barismo, porque está delicioso este café. Y me dice, yo soy una instructora, ármate un grupillo, y se vienen y les doy el curso básico, dicho y hecho. Hicimos el grupo hace 10 años. Aquí hay varios amigos, incluyendo Chema, que es como mi tata ahora, ¿verdad? Y esta experiencia de hace 10 años fue el curso básico. Aquí empezó todo. En Copedota. Privilegios Dota o Cafetería Copedota, por si alguien anda en la zona de Los Santos, pueden ir, comprar, tomar café, ellos dan cursos básicos de barismo. William Davis es mi profesor, es la persona que me entrenó, él es el campeón mundial barista del año 2009. Y estas son locuras que en algún momento hice, que en este momento sigo sin entender cómo y por qué. Pero bueno, aquí le voy a rendir un homenaje a esta marca, porque Juan Ramón Alvarado, quien considero mi amigo del alma, creyó en mí y en mis locuras, y espero haber sido un digno representante del café que él produce en el Campeonato Nacional de 2013. Toda una experiencia, lo hice una vez y prometí no volver a hacerlo, porque tuve que cerrar el consultorio como dos semanas para poder entrenar. Pero bueno, la experiencia fue verdaderamente lindísima. Cuando uno se va a la historia del café y volviendo a las máquinas de expreso, Don Orlando Simonelli empezó a hacer sus máquinas en Tolentino, en la región de Macharata, en 1936. Y él tuvo que parar la producción en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando regresó, su marca evolucionó y evolucionó, hasta convertirse en el monstruo que tenemos ahora, que se llama Nueva Simonelli. Y esta foto está aquí para que ustedes vean que ahora el barista puede controlar tiempo, temperatura y presión para hacer los cafés a la medida, como yo quiera hacerlos. Este es el Museo Victoria Arduino y Nueva Simonelli. Y estos son algunos fotillos de mi entrenamiento. Cuando me fui a certificar con el profe, con Don Willim, en esta máquina que es un avión, Victoria Arduino, la máquina que se usa actualmente en los campeonatos del mundo. Y créanme que para hacerse barista uno tiene que pegarse una buena estudiada. Hay un libro de texto formal y hay una parte teórica y una parte práctica muy, muy seria. Ese capuchino me lo preparó la esposa de Willim Petra, que es una de las mejores baristas del mundo entero. Y esta foto es del día en que me gradué de barista profesional, que fue el 5 de octubre del 2016, con mis dos profesores. Willim Inglés, Petra Checa. Ellos se conocieron en el Mundial del 2009. Willim se regresa a Londres a su cafetería y Petra se regresa a Praga. Y con el tiempo, pues, el romance los pica. Y adivinen quién ganó. Petra se trajo a Willim a vivir a Praga. Y la verdad, si yo estuviera en el lugar de él y me dicen Praga, hubiera hecho exactamente lo mismo. Y este titulillo lo tengo con mucho orgullo y me encanta, con mucha felicidad, a la par del de médico ahí en el consultorio, ¿verdad? Y esta es la foto de mi examen práctico de capuchinos, para tener la certificación de barista. Y gracias al café, que ya se dieron cuenta que me encanta, me he dado algunos lujos, como por ejemplo, en un congreso de hace tres años, presenté nuestra experiencia de trasplante de riñón en el Hospital México y a continuación les di una charla a 300 urólogos, más o menos, de café. Y probablemente, después de haber escuchado urología y urología y urología llegar y hablar de café, se volvieron locos. Y me encantó la experiencia realmente. Significa hablar de algo que no sea lo nuestro. La Cafetería Arley existe dentro de mi casa. No es un negocio que esté abierto. Pero si en algún momento pasa la pandemia, probablemente podría empezar a invitar más gente, como en los viejos tiempos. Pero la Cafetería Arley es mi espacio para ser feliz, donde tengo yo los juguetillos y los domingos o los sábados enciendo la máquina y hago mis cositas, ¿verdad? Y casi todos los años, ojalá que este año no sea la excepción, me llevo a Nacho y a Felipe a que coja unos granitos de café ahí a Brumas del Surquí. Para que ellos entiendan que no es tan sencillo que papá llegue y haga sus capuchinos y todo, ¿no? O sea, que el café tiene una historia. Y que siempre hay alguien que tiene que ir a sudar ocho horas cogiendo grano por grano y que ellos me entiendan el valor del trabajo. Porque con una mata les garantizo que los dos están cansados. Quiero ver cuánto tiempo me queda. Todavía tengo unos 12 minutos. Vamos a utilizarlos bien. ¿Cuáles son las preguntas que siempre me hacen en relación al café? Tueste oscuro. Nunca. La razón es que el tueste oscuro es amargo. Y se usa mucho en cafés comerciales para que el amargo prevalezca sobre los demás sabores y la gente automáticamente lo endulce y con eso disimulamos su mala calidad. Segundo, café de supermercado ninguno. Y aquí sí lo jodí, pero les voy a dar opciones ahora. Generalmente, y no se me agüeven por favor, el café es de tercera calidad. Y usualmente es para el consumidor que no conoce de café y que tiene un nivel de exigencia muy bajo. Y un percolador jamás, porque es lo peor de lo peor. Ahora, les voy a decir dónde tomar café y dónde comprar café. Y yo espero que la presentación quede grabada aquí en el Facebook del Colegio de Médicos, ¿verdad? Por si alguien la quiere ver y si no, pues, hagan un pantallazo y si no, saquen el celular y le toman alguna foto a esto. Mi primera referencia obligada por un tema de lealtad y amistad profunda es a Juan Ramón Alvarado. Brumas del Surquí en San Isidro de Heredia, ganadores de la tasa de la excelencia en el año 2012. Tienen ustedes aquí la página de internet, cafébrumasdelsurquí.cr. Igual, lo buscan en internet y ahí les aparece. Café Boutique, para los Cartagos Cédula 3, igual que yo. Café Boutique está muy cerca del Instituto Tecnológico, de la Corte de Cartago, de la MUCAP. Este es el número de teléfono. Café Boutique pertenece a la familia Pérez Campos. Y con ellos me une también una profunda amistad y me encanta el lugar porque antes de la pandemia era el sitio donde yo iba a dar clases de café algunos sábados en la mañana por el puro amor a la docencia. Café Don Mayo, auxiliadora, excampeona nacional y ganadores 2020 de la tasa de la excelencia. Ellos están en Heredia, en Plaza Bratsy. Sobra decir que es un yodazo y auxiliadora los va a atender con todo el amor del mundo. Gonzalo, este loco, a quien quiero también con el alma. Gonzalo es otro de los genios del café de este país. Cofea Diversa. Está la Casa de Moravia, está el puestito de Multiplaza Escazú y la finca, que está abierta al público para tours y para ir a quedarse, queda en Buenos Aires de Punta Arenas. Si ustedes lo buscan en internet, van a ver en qué consiste la experiencia, que es ir, ver el café, el proceso, cosechar café. Inclusive tienen estas cabañitas lindísimas para ir y quedarse a dormir. Y Gonzalo tiene la particularidad de haber sembrado un montón de variedades diferentes, exóticas, que poca gente en el país puede darse ese lujo. Entonces, si ustedes ven esto, por ejemplo, tiene un Maragonipe brasileño, un Rume Sudán, un Moca, de la isla de Guadalupe, francesa, un Geisha etíope, o variedades ticas, como Villasarchi y Venecia. Y uno se vuelve loco cuando tiene que escoger ahí. Es como, quiero llevármelos todos. La familia Navarro, Montecopey de Dota. Ahora que les enseñé la foto de Idenori, el campeón mundial 2014, el campeón del mundo 2014, llevó el café de ellos. Es un café delicioso y merece todo mi respeto y mi homenaje, ¿verdad? Porque es una familia que le ha puesto tanto amor al café, pero principalmente porque son buenísimas personas. Ahí lo tienen. Inclusive, me mandó Leo esta fotillo y se lo agradecí mucho. Lo pueden buscar con este nombre en internet y también en Facebook. Ellos están en la zona de Los Santos. Y aquí le voy a hacer una mención a dos colegas. Mayela Quesada, ella es médica general, y Eduardo Trujillo, cirujano general de los cirujanos más finos y hábiles que conozco, compañero mío en el México. Ellos tienen agrícola del cafetal, también ganadores de tasa de excelencia, y el café se llama aurantiaco. Pero si ustedes lo buscan en internet, aparece como agrícola del cafetal. Son médicos. Ahí lo tienen. Cafeterías donde yo puedo ir, café del barista, cerca del hospital Calderón Guardia, cerca del México. Estamos horribles nosotros, no tenemos muchas opciones. Café Oteca, un lugar muy fino, barrio Escalante. Franco, también en barrio Escalante, donde van a tomarse un muy buen café elaborado por baristas profesionales. Y para concluir mi charla y estar dentro del tiempo, quería contarles que el barista, en algunos casos, es comparado con el sommelier en el mundo del vino. El barista debe ser el profesional, experto, que debe explicar cómo preparar un buen café, ofrecer ese café y que sepa delicioso. Y aparte de ese sabor exquisito, que disfrutemos de la cafeína. Miren cómo les agradezco la atención. Si alguien tiene alguna pregunta o duda en particular, pues ahí les dejo mi correo electrónico y con mucho gusto estoy a la orden. Y también mi WhatsApp. Ahí se las dejo probablemente por temas de tiempo. No voy a poder quedarme a responder muchísimas preguntas, pero siéntanse en libertad de escribirme o mandarme un mensajillo y con mucho gusto. Y vamos a dejar de compartir esta pantalla. y creo que estamos. Bueno, si no hay preguntas, que doctor, nos ha dado un excelente charla, un agradecimiento enorme de parte de la Junta de Gobierno de Colegios Médicos, de todos los colegas, y qué manera de celebrar la Semana del Médico con una buena taza de café. Usted dijo algo ahí, estamos hablando de lo nuestro. La cultura del café, yo creo que yo era un lego hasta ahorita, estoy comenzando a comprender y a darme cuenta que no sé qué me han dado por café. y creía que tomaba buen café. Así la cosa que yo creo que ahora en adelante voy a tratar de ver varias veces esta conferencia para ver si me vuelvo un experto en tomador de café o por lo menos un buen tomador de café y no voy a tener que pasar por las manos de un urológo para que me vea la próstata. Doctor, me deja unos minutitos para responder algunas de las cosillas que dicen por aquí. Con mucho gusto, doctor. Ok, alguien preguntó ahora en relación al agua. El agua, realmente, no todo el mundo puede medir partes por millón. Lo que sí les recomiendo es que si el agua está muy clorada, que mejor compren agua de algún bidón o alguna cosa. Con tipo de agua termal, me preguntan, Angelina Zumbado, no, en realidad no tengo mayor experiencia. En realidad lo que queremos es que el agua no esté clorada ni esté muy, muy pesada. voy a seguir buscando aquí comentarios. Sobeida, el café de verdad no necesita azúcar. En efecto, no necesita azúcar. El café de verdad merece tomarse solito. Beatriz, mi vecina, dice, es adicta al café. Mi cabeza explota si no lo consumo. Bienvenida al club. Por eso, la camisa. La maravillosa cafeína. Quiero ver qué más dice. Si hay alguna otra pregunta. Recomendaciones de café mexicano. Hijo, no, no tengo ninguno en particular. En algún momento tomé uno de las zonas altas de Oaxaca, pero en realidad no sabría cómo conseguirlo. Ay, apareció Lorena Wicks. Lorena, mi amiga del alma. Fuimos compañeros en emergencias en Cartago y me dice, café de súper. La respuesta es ninguno. Los cafés son los que mencioné ahora. Hay que buscarlos fuera del supermercado para que sea café de verdad. Y les agradezco la atención. Realmente les agradezco muchísimo. Ahí están las preguntillas que hicieron en el chat. Pero les dejo abierto mi correo y el WhatsApp por si alguien tiene alguna otra pregunta. Mil gracias, doctor. Doctora Bolaños, ahí la veo. Muchas gracias a usted por la invitación. Doctora Arias, muchas gracias. Realmente me sentí en mi casa. Ya son prácticamente las 7 y media y se nos acabó el tiempo. Pero les agradezco muchísimo y estoy a la orden. Y si me necesitan como urólogo, pues aquí me tienen también. Será un honor. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Me despido por aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.